¿Qué tal están? Hoy nos acercamos hasta Vitalden para conocer todo sobre la enfermedad periodontal. Así que bueno, síganme y vamos a conocerlo. Vitalden nos vuelve a abrir las puertas de su casa para explicarnos todo sobre la enfermedad periodontal. Muy buenas, Diana. Hola, Marta. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tiene esta enfermedad para preocuparnos tanto? Bueno, la enfermedad periodontal es, como coloquialmente se suele conocer, es lo que normalmente se llama piorrea. Es una enfermedad de las encías. Estamos viendo desde hace ya bastante tiempo que es una enfermedad que avanza bastante y a la que le damos muy poca importancia. No tiene edad. Evidentemente, cuanto más mayores somos y más lo hemos dejado, menos vigilancia bucal hemos tenido, la fase está más avanzada, con lo cual es más peligroso. ¿Y es peligroso porque podemos perder hasta los dientes? Sí. De hecho, nosotros es algo que vemos prácticamente, podría decir, en una proporción de uno a cinco pacientes, que vemos uno tiene enfermedad periodontal en distintas fases. En la fase más avanzada, las piezas tienen movilidad y, bueno, me viene a la mente el caso de un paciente que vino porque estaba desayunando y se le cayeron los dos paletos, para que nos entendamos. Ese paciente tenía una enfermedad periodontal, una piorrea grave, que eso lleva mucho tiempo cociéndose, por hablar así en el argot que todos entendamos, en la boca durante mucho tiempo y sin ningún tipo de vigilancia. Por eso es importante venir, por lo menos a consulta una vez al año y tratárnoslo, ver si nos pasa algo. Efectivamente. Luego vamos a contar con una de nuestras doctoras que, entre otras especialidades, es especialista en periodoncias, la doctora Nelia Cole. Ella nos va a hacer un análisis más técnico, por así decirlo, desde el punto de vista odontológico. Para que todo el mundo lo entienda, que todos los espectadores que nos están viendo, el primer síntoma es el sangrado de las encías. Nos sangran cuando nos lavamos la boca o incluso nos duelen. Tenemos un color diferente de las encías, un poquito más oscuro. Eso es un sistema de alarma de nuestro propio cuerpo. Entonces, lo lógico y lo más adecuado sería que viniesen a una clínica odontológica para que se hiciesen un diagnóstico y el doctor le diga el tratamiento, en qué fase está, etcétera, etcétera. Porque ya digo, empieza por lo que se llama una gingivitis, que es una pequeña inflamación de las encías y, cogido a tiempo, no tiene por qué avanzar la enfermedad. Pero luego, si está en una fase media o avanzada, es irreversible. Empezamos a perder encía, nos miramos al espejo, nos vemos los dientes más grandes, los dientes no crecen, lo que baja es la encía. Y eso es un síntoma ya preocupante para acudir de una forma urgente a ponerse un tratamiento que se combina, además, dependiendo de la fase, se combina con medicación y, sobre todo, una limpieza bastante profunda del sarro acumulado entre las encías y las piezas. Importante también, algo que hace Vitalden, que no lo hace ninguna clínica dental, nosotros hacemos un test bacteriológico. Hay que analizar las bacterias que tenemos descontroladas en la boca, que son una de las principales causantes de esa enfermedad periodontal también. Analizadas esas bacterias, se pone una medicación adecuada, se hace lo que se llama un periodontograma, que es una medida, se mide diente por diente, a ver a qué distancia está la encía, a qué distancia ha bajado, y luego eso se controla durante un año en las distintas revisiones. Entonces, también es importante que cuando veamos un poco de sangre, que no pensemos que puede ser solo del cepillado, sino que nos preocupemos y se lo comunicamos a nuestro doctor. Efectivamente. A ver, si todos nos hemos arañado con un cepillo, si es una vez, pues no pasa nada, pero sí observarlo y si cada vez que nos lavamos los dientes, bueno, pues en dos, tres, cuatro días, vemos que eso es frecuente, hay que acudir a un doctor para que nos diga qué es lo que nos está pasando. Y aquí en Vitalden nos ponemos en las mejores manos, porque además, como bien decías, tenéis un test bacteriológico que no tiene nadie. Efectivamente. Ya el año pasado, en uno de los programas, tuvimos la suerte de contar con el doctor Gustavo Camañas y uno de los CEOs de Spiral, que es una empresa pionera en los test genéticos bacteriológicos. Es algo que solamente tienen exclusividad hasta la fecha Vitalden y es un tratamiento que la verdad es que ha sido muy receptivo por parte de los pacientes, quizá porque también estamos acostumbrados ahora con el tema de la pandemia a la palabra test, a prevenir más que a curar y es algo que nos sirve, sobre todo a los doctores, sirve para ver qué bacterias están descontroladas. En el momento que están descontroladas se vuelven negativas para nuestro organismo y se pone una medicación adecuada para exactamente esas bacterias. Pues precisamente para eso, para prevenir en vez de curar, les invitamos a todos a que vengan a Vitalden, que cuenten todas sus dudas a sus doctores y que se pongan en las mejores manos. Eso es, aquí como siempre ya sabéis que estamos con parking gratuito para todos los pacientes para que no tengan que estar pendientes de buscar aparcamiento o de poner la hora y en un horario muy amplio, de 10 a 9 de la noche, los sábados también estamos hasta las 5 de la tarde, desde las 9 de la mañana. Nos hemos obligado a seguir ampliando horario por la cantidad de pacientes que tenemos. Así que nada, os presento, si queréis, a la doctora Nelia Coll, que es especialista también en periodoncia y ella nos va a hablar de la técnica y de la enfermedad un poco más desde el punto de vista odontológico. Pues vamos a ello. Venga, gracias Marta. Como bien decíamos antes, vamos a conocer todo sobre la enfermedad periodontal y para eso nos ponemos en las mejores manos, en las manos de la doctora. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué es esta enfermedad periodontal? Bueno, pues la enfermedad periodontal es una patología grave que produce la destrucción de los tejidos que rodean y protegen el diente, como la encía, el hueso, el ligamento o el cemento radicular. ¿Qué consecuencias nos puede traer tener esta enfermedad? Bueno, pues la consecuencia principal es la pérdida de piezas dentarias. ¿Y cómo podemos tratarla? Bueno, pues dependiendo del grado de enfermedad periodontal que tengamos, si tenemos una gingivitis, que es una fase inicial de la enfermedad, con una profilaxis profesional, removiendo la placa bacteriana, que es lo que se acumula, tendríamos suficiente. En casos ya más graves de periodontitis, ya tendremos que acudir al raspado o alisado radicular, lo que se conoce como curetajes, y en lesiones más profundas y más graves, ya un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué es tan importante detectarlo a tiempo, venir al dentista y que nos lo traten? Bueno, es muy importante porque produce la pérdida de dientes. Entonces, esto es un problema al final, a la larga, para comunicarse, para alimentarse, para comer, vamos, para todo. Y bueno, imagino que esto no sea algo de la noche a la mañana y que haya que tratarlo poco a poco. Sí, todo empieza con un buen diagnóstico, por un profesional. Según la patología que tenga cada paciente, pues se determina un tratamiento. Como he dicho, en una fase inicial, limpiezas de boca, profilaxis y ya en casos más graves, pues curetajes. ¿Cómo podemos llegar a pensar que tenemos esta enfermedad? ¿Cómo pueden ser esos primeros indicios desde casa? Bueno, el primer indicativo es el sangrado de la encía. La gente acude diciendo, me sangra la encía. Entonces, aquí ya, cuando la encía sangra, tenemos un problema. Suele ser la fase inicial, como he dicho antes, de la enfermedad periodontal, pero no deja de ser importante quitar esta placa bacteriana para que no avance a una periodontitis. La periodontitis ya es irreversible, es decir, el daño causado ya no vamos a poder repararlo de forma natural. Ya vamos a tener que utilizar otras técnicas. Entonces, es importante no llegar a este punto. Por eso es importante venir, por lo menos, una vez al año. Es importante venir una vez al año para ver el estado de la boca, que no quiere decir que siempre haya que hacer una limpieza de boca anual. Eso lo tiene que valorar el profesional. Entonces, invitamos a todos a que vengan, que se traten, que conozcan el estado de su boca y para poder tratarlo correctamente. Exacto. Que vengan, que hagan limpiezas de boca, que mantengan una correcta higiene oral en casa, que es muy importante, y evitar todos aquellos factores de riesgo que hacen que se pueda desarrollar una enfermedad periodontal. Pues muchísimas gracias por atendernos y estemos muy pendientes. Muchas gracias a vosotros. Abuelo, ¿cómo supiste que sería la abuela? Porque nadie me sacaba una sonrisa como ella. Ni a mí como José. Eso fijo. Pues lo que te haga sonreír cada día, mejor hazlo fijo en tu vida. Por eso, si cambias tu prótesis removible por una fija, te descontamos 300 euros. Vitaldent, queremos verte sonreír.